Música Bueno, no lo puedo creer, voy a estar jugando un nuevo juego después de tanto tiempo Te uniste, ay me muero con tu ropa, con tu look Y estás bailando Ay yo quiero, como se hace eso, me muero Mi primera vez jugando Fortnite, no tengo idea que hacer, ya hay gente ahí y todo A ver, ahí voy Bueno, voy a arrancar ¿Cómo empiezo? ¿Dónde dice arrancar? ¡Todo listo! ¡Wow! ¡Me encanta! El primer equipo que alcanza el objetivo de eliminación gana ¡Uh! ¡Me encantó! Claro, porque somos un equipo Recién me estoy dando cuenta Somos un equipo, nosotros no nos matamos, disculpen si mato a alguien sin querer ¿Saltamos? ¿Apretó? ¡Ahí voy! ¡Ay! Estamos saltando Mantén hacia adelante para caer más rápido, llega al suelo cuanto antes Bueno, ahí estoy Eh, ¿me tiró? ¡Ay! Se me fue el paracaídas Digo, yo lo saqué ¿Cómo hago? ¡Ah! ¡Sí voy más rápido! ¡Ahí estoy! ¿Ha jugado Pixel Gun 3D? Me dice Bryson No No lo jugué ¡Ay! ¿Dónde están? ¡No! ¡Me voy a caer en... ¡Ay no! ¿Dónde voy a caer? ¡Me muero! Ahí, ahí estoy bajando No sé dónde están ustedes, los re perdí Ah, dice que están por allá la flecha, ¿no? Miren el cielo medio violeta, me encanta Bueno, los perdí de vista Estaba mirando el chat y todo eso y... Y los perdí de vista Dale, sí, explícame un poquito, Humberto Tengo que matar a todos, ¿no? ¡Ah! Había eso de construir, es verdad Claro, cuando alguien me ataca, matar, me dice Claro ¿Dónde están ustedes? Por favor, equipo, vengan Reúnanse Ah, me dice allá Ah, allá, como allá enfrente, ¿no? A ver si pude más rápido No, no pude más rápido Pero vamos a tratar de unirnos en el camino Luego, me descargué un juego de los Tsum Tsum Me dice Fer Ah, un juego, el de Tsum Tsum u otro El de Tsum Tsum estaba buenísimo Tenés que alejarte de la tormenta, me dice Loki Ah, o sea Esa es la tormenta, eso violeta es la tormenta Es la tormenta de Maléfica Yo siempre asociando todo a Maléfica, ¿no? Típico Típico de mí Bueno En realidad estoy yendo hacia acá porque me dice la flechita Como ahí No, ¿dónde están? Como que hacia allá están las personas de mi equipo, ¿no? Ay, espero que no me encuentre nadie ¿Dónde están las armas? ¿Dónde las junto? ¿Y dónde recolecto cosas? Ahí me estarían escuchando por acá Está buenísimo ¡Ay, me encantó! Ahí te veo, Humberto Uh, gracias ¿Cómo? Con la E Opa ¿Cómo cambio? El 1 Opa, me está equipando Humberto con todo A ver si puedo jugar si no me matan ¡Ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ay, sí, sí Es que me van a matar enseguida Ya lo tengo asumido ¿Me diste escudo? ¿Y eso dónde está? ¿Cómo veo? ¿Un inventario? Tengo, sí La toqué ahí Y ahí me salió esto Trampas, recursos Trampas, recursos Ay, pero esto me entrevera No Porque ¿Dónde me pongo el escudo? A ver ¿En qué barra? A ver Acá en la I veo como mi inventario Pero no veo ningún escudo Poné la otra arma, me dicen A ver La 2 Esta Esta está mejor Ahí Vieron que bajé la calidad Y se ve más o menos Tenés que alejarte de la tormenta ¡Ay! ¿Este quién es? ¿Este es bueno? ¿Qué hace? Sí, es de nuestro equipo Ya lo vi ¿Están bailando? No, no Me muero ¡Ah! ¡No! ¡Te disparé sin querer! Me dijiste apretame ahí Y te disparé Perdón No sé si te hago daño ¡Axel! Saludos ¿Cómo estás? Mira, Axel Recién estoy intentando jugar por primera vez Fortnite Y me están guiando Y bueno Voy a hacer lo que pueda Voy a jugar un ratito Probando también mi internet Que recién me estaba funcionando mal It's Mark Saludos Te escucho Te escucho Sí A ver Me voy con mis Acá ¡Ah! ¿Ya construiste todo esto? ¿Esto es lo que estábamos recién? Ya me perdí Leí el chat y me perdí ¡Ah! La tormenta te quita vida Me hizo muerto ¿Y cómo entro? ¿Qué círculo? Bueno Yo lo sigo a ustedes A ustedes ¡Ay! La tormenta Me encanta Está genial Saluda a Alex Tintor Me dice It's Mark Saludos para él No sé quién es Bueno A ver ¿Y dónde están todos los mapas? ¿Tan grande es el mapa este? Ah ¿Están en el círculo? ¡Ah! ¡Claro! Allí veo el mapita Ah Pero ustedes no ven el mapa Creo porque está abajo mío De mi video Tocá la M Me dicen Ah La M del mapa ¡Claro! ¡Ah! Y veo a los demás jugadores Moviéndose Jonathan dice Hola ¿Qué opinas del juego? ¿De este? No sé Es raro todavía No probé mucha cosa A ver ¡Ay! Escucho disparos Escucho disparos ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrás mío! ¿Dónde? Bueno Yo disparé No sé qué pasó ¿Murió? Ah Bien Ah Los matan Esperen Tengo como para recargarme la vida ¿Existe eso acá? Ah Pues estoy agachadita ¿Qué tiré? Poción de escudo Sí, sí Ya entendí Ya entendí ¿Y este quién es? Que está con una banana ¿Este es malo? ¿Lo mato? Yo quiero matar a todos Sí Ah Los que no me salen con la flechita Son enemigos ¿Cuáles son? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos matan! ¡Ay no! ¿Qué le tiré? ¡Ay! No te puedo creer Tenía otra arma Obvio No sé Le tiré con un Con un Le tiré con un ¡Ay! ¡Ese! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Lo maté? No Te eliminaron Me dice ¡Ay no! ¡No! ¡No están disparando! ¡Allá arriba! Reparación en cuatro Tres Dos Esperen ¿Me morí el todo? ¿O revivo? ¡Ah! ¿Revivo acá? ¡Está! Y ves el círculo Que se achica Y si te alcanza Te mata Me dice Juanete ¡Ah! ¡Claro! Es como Free Fire ¡Claro! Yo jugaba Free Fire Tu primer kill Me hice Brazen A ver si vuelvo ¡Ay! ¡Porfa! ¡Volvé Laura! ¡Ah! Allá arriba dicen Veinte y veintitrés Bueno está atrás del video ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Vuelvo entonces? A ver qué me dicen en el chat ¡Oh! ¡Aponche! Saludos Desde los más Lomas Turbas Reina ¿Eh? ¿Qué es eso? No sé dónde es ese lugar Bueno ahí volví A ver si los encuentro ¿Quién más? Laura No tengo ese juego Me dice ¡Ay! ¿Quién se llegó? ¡Yo a Ferreira! Gracias por seguirme ¡Ay! Me pongo a ver el Me pongo a ver los seguidores Y saco el juego No, no, no No me muero Esperen que quiero correr un poquito A ver la ventana ¿Cómo corro la ventana? ¡Ay! Ahí ya pude mover Así los veo cuando Cuando alguien nos sigue Y los puedo saludar en vivo Bueno ¡Ay! Me encontré un nautazo Está genial Bueno esperen Voy a ir con ustedes Porque estoy solita ¡Ah! Alguien disparó Ahí está ¡Ay! No tengo balas No te puedo creer Que no tengo balas No tenía balas Ahí, ahí Ahí sí Te eliminaron Dice No sé si lo maté O alguien lo mató Pase de batalla Sube nivel ¿Le habré pegado? Sí Ah Me avisa por ahí Entonces si yo lo maté Me dice que lo maté yo Ah Pero creo que no ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo matan! ¡Me abducen! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Cómo que me abdujeron? ¿Qué es eso? No, no Ah No sé Pase un vehículo raro Desde el cielo Y No ¿Por qué a mí? Entra a la casa Lau Me dice Loki Bueno Segunda vez que matan O tercera Es que no tenía balas No No tenía balas Con el arma Que Con la segunda arma No tenía balas Con la primera sí ¿Me escondo? No, no me puedo esconder ¿Dónde están ustedes? Ay ¿Qué es esto? ¿Un arma? Una escopeta Ah, ahí estás Humberto Ay, me encanta tu look Humberto ¿Y este quién es? Ah, es nuestro amigo Ay, no, no, no Nos matan Ah, claro Ustedes se pueden poner esos Claro Ah, yo también puedo construir Ah Sí Bueno Bueno, me está diciendo Humberto Que con el tiempo Voy a dominar La construcción Ojalá que así sea Ay, no ¿Qué arma me puse? Ah, esa está bien Ah, y voy agachadita A ver Vamos por acá Ahí entré ¿Qué es eso? Ahí Ay, salté Pero Pero Ah Porque está construyendo Ahí entendí Claro Ah 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 ¿Y esto? A ver Uh ¿Qué es esto? Agarró todo Creo que no tengo lugar Para agarrar tantas cosas Claro Tenía todo lleno Bueno, me llevo esta Está genial Ay, pero con esta mato a todos ¿Salimos? Quiero ver qué pasa Mirá para afuera Me están diciendo Voy a salir así De una con mi mega super arma Ay, no Miren, una barbacoa Me encanta el estilo Del juego Ay No, no encuentro ni la salida A ver No sé Dónde estoy No sé dónde la salida Por acá No Sí Ahí 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 me está explicando Humberto Cómo cambio las armas Y que puedo tirar una Y quedarme con otra A ver Acá estoy Esta arma No quiero la La cuatro Esta Esta no la quiero Esa la agarró Ahí voy Ahí Ahí me la cambió Ahí vi Está buenísimo Está Me voy a poner esta Bueno Por ahora No voy a intentar construir nada Porque no tengo idea Voy a ver si sobrevivo Mato a alguien Y después me meto en eso De construir Bueno A ver ¿Hay algún malo por ahí? Pensé que iba a estar Como más lleno de gente Todo el tiempo Luke Hola Bienvenido ¿Dónde están las personas? Sí Los escucho No sé quién más está hablando Pero los escucho ¡Me matan! ¡Me matan! ¡De allá arriba! Ah, no Pero pará Acá me matan rapidísimo No No puede ser En este modo de juego Hay muchos enemigos Me dice Ah, como que hay otro modo de juego Que es un poquito Más fácil para mí ¡Ay! Vi a alguien Vi a alguien corriendo A ver quién es ¡Ay, ay, ay! Toma, toma, toma Toma, toma ¡Ay, no! Se me trancó ¿Dónde está? ¿Qué es eso Que tienen en el cielo? Laura, ese juego Solo se puede descargar en PC O en celular también Me dice Axel Se puede descargar en En celular también No sé si Supongo que sí Que todos pueden jugar O sea Podemos jugar mezclado ¿No? Desde cualquier dispositivo Creo que sí En celular también Dice Esteban Detendiente Lau, ¿para cuándo Minecraft? Me está diciendo Y No sé Vamos a ver Cuando arrancamos A ver ¿Dónde están? Ahí Yo los sigo Yo los sigo a ustedes Axel los dos Pero se necesita Un buen celular Dice Jaime Saludos Empezamos a jugar Hace un poquito Estoy tratando De De jugar Por primera vez Fortnite Acá con algunos Suscriptores Ya está Humberto Me está guiando Ay, pero Humberto Todo eso Se construye En un segundo Y yo acá ¿Y ese quién es? Yo acá Muriendo todo el tiempo ¡Ay, hay alguien! Ah, no, no Ese es amigo No, pero ¿a quién le disparan? ¿Alguien le está disparando? Allá, allá, arriba Allá, allá, arriba ¡Ay, no! Hay muchos malos No, no, no Otra arma Otra arma ¿Ese es malo? Ah, no, ese es nuestro Ah, es un amigo Me dice ¿Dónde? ¿Allá? ¿Aquel? No lo veo No lo veo Ay, pero me están disparando De atrás Me parece Ah, sí Miren todos los que había atrás ¡No! Me voy a morir de nuevo ¿Cuántas veces Aunque muero? No puede ser No me puede estar pasando esto Ah A ver qué dice Ametralladora Soltar Atrás A ver A ver dónde está Esperen Tengo balas Sí Importante Tengo balas Miren todo esto A media De construido ¡Ay! Allá veo gente Ah, están súper lejos Bueno, te aviso Si preciso balas En esta arma Tengo todavía ¡Ay, no! Si me tiro ¿Me mato? ¿Me muero? Detendiente ¡Hola! Acá estoy como muy expuesta Me parece que en algún momento Me matan de nuevo ¡Ay! ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy? Hay alguien ¿Dónde? A ver, voy de nuevo ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo vi! ¡Ay, no! Me caí Yo disparo por las dudas Aunque pierdo balas ¿Dónde está? ¿Lo mataron? No me apareció No me salió ningún cartel Sí, lo mataron Está Eh Como que es muy grande Esta pantalla Ay, allá hay gente ¿Qué haces número 2? ¿Qué es esto? Eliminado por Eliminado por Bleachbr ¿Terminó entonces? ¿Qué pasó? Pase batalla Sube nivel Nivel 3 No hice nada Soy malísima Pero subí de nivel Bien Cambiar ¿Qué es todo esto? En solitario Duos Escuadrón Ahí ¿Ese? Aceptar ¿Y por qué cambió mi personaje? A ver si me explican ¿Será porque subí de nivel Me cambió el personaje? Tenía otro Estoy segura que tenía otro Cuando entré Diego Dice Porque si no tenés skin La skin que tiene Se cambia de chico Chica Entonces se me cambió Solo hoy Ay ¿Cuándo me tiró? ¿Saltó? Ah Salto ¿Me tiró? Ay Están todos saltando ¿Qué es esto? ¿Dónde están las flechitas? Ay Ahí Ahí los vi Allá Voy para allá A ver Claro Los de las flechitas Son los de mi equipo Escuadrón Ahí va Ahí voy Ah Es porque subí de nivel Me dice Diego Que me cambió el personaje ¿Y me cambia solo entonces? ¿Así porque sí? Qué raro No sabía eso Ah Ah Es porque Ahí va Humberto me dice Porque no compré nada No tengo una fija Entonces se me cambia Cuando subo de nivel Axel Y si no entiendo Lo que dice Yandere Chan Del auro en la nube Ay Yo tampoco Hay helicópteros Escucho Sí Ay No 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 Ya me están disparando ¿Cómo lo mato? No tengo armas No 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 me mates Ay Ay ¿Vos me querés matar? Tomá 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 Ahí va Ah 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 Su Ay No Hay otra persona más ¿Quién es? Ah No Sos vos Pero Qué atrevido Ni siquiera pisé el suelo Y ya me quería matar Miren Encontré un arma Tomá Arma Eh No sé Hay armas Acá agarro esto Ahí agarré Me pongo ahí La 2 Ahí voy Eh La torno Ahí Escudo ¿Dónde? Acá Ahí voy Ya Ya estoy así ¿Eh? Ya estoy Me lo tomo Ahí Listo Pronto Ya me está gustando esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay alguien disparando Eh Ah Allá 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 Creo que Que le di Ahí 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 Alguien lo mató Ahí No hay munición Es suficiente Me dice A ver si podemos conseguir más cosas ¿Qué es esto? Ahí Ahí hay otra arma Agarro eso Ahí agarré Ay no No agarré Creo A ver si acá adentro hay algo más útil ¿Qué es eso? Medalla de trabajo en equipo Vamos equipo Todavía Ahora después voy a intentar hacer que Que los escuchen a ustedes Así No piensan que estoy hablando sola Estoy hablando con Con mis suscriptores que están acá jugando ¿Agarro esto? Voy a agarrar Porque esta arma que tengo Es malísima Es como un arpón No sé Es muy raro Ahí va Listo Ah Tiro otra Bueno Tiro otra cuando los cambie Escucho un helicóptero afuera Eh Ah Es otro Gracias MR Goal Mr. Goal Ay no me sale entero A ver Esperen que quiero mover No sé por qué corrí otra vez La pantallita Y no veo los scriptores Ahí Los seguidores digo Ay que lío que tengo Bueno Gracias Por seguirme Bueno Eh Salí Ay me encanta ¿Qué es eso? Yo quiero Es como tu mascota Ah se consigue con ese personaje Mr. Goku Ahí vi Ahí me salió en el En la listita De ocho seguidores En este stream Vamos bien Vamos bien Ahí hay alguien Ahí hay alguien Lo voy a matar Lo mato Ahí atrás Ay pero No le estoy dando ¿Qué le pasa? Le dispara Hay alguien ahí atrás Había alguien Recién yo vi Eh Desapareció Ah lo mataron Ah bien Desapareció Dije yo como que wow Saludos Selber Me regalas el pase Me dicen No sé ni que es un pase Es mi primera vez jugando Fortnite Estoy tratando de sobrevivir Saludos a Marcela Me pedí a Dark Gracias fulanito Por seguirme Gente Ah no Son amigos Oh no 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 Son malos Son malos Lo mato Lo mato No tengo balas No no te puedo creer No tengo balas Me voy a poner el arpón este Raro Ay no Miren con qué Lo estoy tratando de matar Ay con esta cuerda rara Lo mataron Ay este acá Este de azul ¿Quién es? Ese no No es amigo Ay no Nos va a matar Ay no Somos muchos No 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 Me pongo nerviosa ¿Dónde me dejas arma ya? Ahí voy Ahí voy Ay no no Tengo miedo Ay que nerviosa Que me pone este juego Ahí ahí agarre el arma En el 1 Pero Qué nervios Ahí va Ahí en el 2 Me voy a poner esa Ahí ahí me puse Y cuál más Aquella La que dejé es mejor Pero no tenía balas Claro La tengo sin Ah 8 dice Ahora sí La grandota esa Y me puedo Recuperar Cómo era que me dijeron Me puedo recuperar así Como energía Y eso Si me matan Me dejaste balas Ahí agarro Está ya agarré Esperen que esto De no tener balas Me mata Claro justamente Me mata de verdad Allá hay alguien Dice Missed Esperen Ahí hay alguien Ahí estoy Ah recarga solo Buenísimo Ahí 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 voy Estoy muy lejos ¿No? Como que no le estoy disparando ¿Eh? ¿Ese es amigo? ¿Es en serio? Pero si dice Missed Ah es Missed Sí Hoy estaba jugando Con nosotros Qué leo Ahí estoy Eh Axel Dice Laura Parece que el pase Es con dinero real De lo poquito Que se de Fortnite Sé que es Se consigue con dinero Ah Por eso me están pidiendo Un pase No tenía idea Gracias Axel Ahí ahí Humberto Me confirmó Si es con dinero A ver Bueno No no tengo pase Delia Hola ¿Me puedes saludar? Me llamo Alma Saludos Bueno A ver Vamos a seguir Me entusiasmé Quiero ir Tarde Me tengo que ir No no quiero ¿Qué agarré? Ay no Agarré una pistola Cualquier cosa Ahí ¿Para dónde vamos? Yo los sigo ¿Dónde están? Vamos a intentar ganar Me dicen Me encanta Ay me encanta Laura ¿Viste mi video en YouTube? Era para vos Me dice Yandere No lo vi ¿Qué video? Después me fijo ¿Dónde están? Los perdí ¿Dónde están? Acá Acá están Esto va muy rápido Ahora se ve mucho mejor Me estoy dando cuenta Que funcionó eso Que me dijeron Que tenía que hacer Wow Esas espadas ¿Yo tengo eso? No No tengo Todavía no Todavía no Ah Se compra Ah Digo yo Re pobre Era Bueno En realidad Se puede comprar Ah Ah sí Se puede Bueno Voy a jugar un tiempito más Forna y así Sin nada Re pobre Y después veo Si me gusta Me encanta Aprendo a jugar y todo eso Capaz que algo me puedo comprar ¿No? Un gustito Bueno ¿Dónde hay ¿Dónde hay malos? ¿Dónde hay malos? Dios A ver No sé quién más está hablando Pero sí Se escucha bien Ahí Me preguntan Si pueden jugar Sí Pueden jugar No tengo idea Cómo hacen Pero bueno Se pueden unir y jugar Es la primera vez Que estoy jugando Fortnite No sé cómo se unen Pero pueden unirse Sí ¿Qué es esa caja? ¿Para qué es eso? ¿Para esconderse? No Me muera Bueno Voy por allá Que veo que están Ah ya Ya los vi Al camión Vamos Axel Dice Laura Te puedes hacer un grupo De Roblox Donde pongas tu ropa Oficial del canal Y así te ganas Robux Si nosotros los compramos Ah sí Ah yo una vez había hecho Aquello de la camiseta Gratis ¿Se acuerdan? No Pero creo que para Poner cosas Al menos en aquel momento Para poner cosas A la venta Había que ser ¿Cómo es eso? Había que ser Eso que especial Que hay en Roblox ¿Qué es esto? Botiquín Botiquín Porque me van a matar Ay no Cambié el botiquín por el arma No Miren lo que dice ¿Qué puedo cambiar? No No voy a cambiar nada ¿Dónde estás? A ver Me dicen Ven acá Allá Creo que está por allá Los pierdo un poco De vista ¿Qué es esto? Medalla de sobreviviente Mejorada A mi izquierda Acá Ahí te veo Ahí te veo Ah ese es el camión Que me decías que fuéramos A ver ¿Qué hago? Ay no Le disparé A ver ¿Agarraron algo del camión? Sí Materiales Y eso ¿Al círculo? Bueno Yo lo sigo Wow Sí Los escuchamos a todos ¿Y esto? ¿Me meto? ¿Qué hago? Ay no ¿Qué hice? ¿A dónde voy? No entiendo nada Tengo que saltar acá Me meto acá A ver Ahí voy Ay está genial Ahí me dijeron Salto en el trampolín Se me abre el paracaídas Y ahí lo sigo Vamos más rápido Ah está genial Me encantó Me está encantando Quiero aprender a jugar en serio Me gustó Ay sí Voy a seguir Voy a seguir jugando Así aprendo Y a ver si me hago buena En un juego Por favor Bueno Sigo subiendo Yo lo sigo ¿Acá? Uh ¿Y esto? ¿Abro? Bueno Agarro Agarro Lo que nos da Ah pero no tengo lugar Para todo esto Ah Ah Arma de larga distancia Me encanta Me gusta más Escucharon disparos Están diciendo Que hay gente por ahí Ay ay ¿Dónde? 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 Me va a agachar No sé de dónde Pero Sí Están disparando Ey ¿De dónde viene todo eso? ¿De allá abajo? A ver si yo les puedo disparar Con mi super arma nueva ahora Ah Humberto Estás allá abajo ahora ¿Cuándo te tiraste? Esperá Si me tiro ¿Me muero? No me tiro No me tiro Bajo por la escalera Casi me tiro Pensé que no moría No no Casi me Me suicido Bueno Está bueno Está bueno Que sea real No es que te tirás Y seguís vivo No no Te tirás Y te haces daño A ver Eh Ay los perdí Allá ¿A dónde vas? Me dice Estoy reperdida Ahí voy Ahí los sigo A ver Ay se escondieron ahí ¿Y acá habrá alguien Escondido? Bueno yo los sigo Ah Están revisando los autos Ah O es que Claro Con los autos Obtienen materiales ¿No? Ah Ahí va Y por acá ¿Qué hay? Una pistola Hay balas Claro Me hace discordar mucho A Free Fire Que es el que yo jugaba A ver ¿Qué me dicen? Juanete Dice Arriba en la pantalla Hay números tipo brújulas Usalos para decirles A tus compañeros En qué dirección Están los malos Ah Ahí vi Claro Es donde está mi video Ustedes no lo ven Tiara Gracias por seguirme Un saludo Ya vi Ya vi el mapita Que me dicen Arriba en la pantalla Los números Eh Tipo brújula Pero A ver Estoy escuchando disparos A ver si los puedo ayudar Vamos Voy a ver si puedo hacer algo Por la vida No Ya los mataron Eh Eso es todo lo que tenía La persona que murió En serio Tenía todo esto Es como Mucho ¿No? Me agarré unas balas Voy a agarrar otras balas Es como mucha cosa ¿No? ¿Se puede cargar todo esto? Mmm A ver Sí Ahí veo el mapita ¿Qué me ¿Qué me quieren dar? Ah Los botiquines Ahí Botiquín Me lo voy a usar A ver ¿Puedo usarlo ya? Ahí ¿Con este lo uso? No Ah No lo puedo usar Ah Porque hice la vida Está llena Claro No lo puedo usar Me voy a agarrar Entonces Me cambio por el arma De nuevo Ahí Listo Bueno A ver Voy a ver Voy a ver el mapita A ver Dónde es que están Los malos Y todas esas cosas Supuestamente Ah ¿No me meto ahí? Ah Este es el borde Que se va achicando Como Free Fire Tiara Sí Es mi primera vez Jugando Fortnite Me están ayudando Tengo unos suscriptores Geniales Que me están ayudando A jugar por primera vez Fortnite Ahí está Humberto Que me está explicando ¿Qué haces saltando? Está rebailando No, no, no Está re loco Me encanta Además que sonó la musiquita Y todo Me muero Bueno Estoy haciendo lo que puedo Es mi primera vez Sí, jugando Les repito A ver Me están diciendo Que si me agarro la tormenta ¿Qué pasa? Yo lo sigo Y voy aprendiendo De a poquito Ya estoy viendo Sobre las armas Subimos unos niveles A ver ¿Qué puedo hacer? Para ayudar Todavía lo de construir No lo estoy No lo estoy Practicando Porque es demasiada Información para mi mente En este momento Pero estoy tratando De ver Bueno, ver el tema De las armas Ay, Nado Me encanta Me gusta el juego En general ¿Qué es eso? Medalla de sobreviviente Al máximo 10 jugadores restantes ¿Eh? ¿Estamos sobreviviendo? Bien No me digan Que hay gente mala ahí Ay, sí Escucho unos disparos ¿No? Yo los sigo Yo los sigo A ver si Si puedo ayudar en algo Ay, no Se me tranca Se me trancó Un poquito Capaz que estaba Como cargando La pantalla Y se me trancó ¿Dónde están? ¿Dónde están chicos? Chicos malos Ahí Le disparé Creo que no la maté yo No Pero bueno Le apunté Intenté apuntarle Por lo menos ¿De dónde soy? Sí, soy de Uruguay ¿De dónde son ustedes? ¿Dónde están? Ah, ya, ya te veo Humberto Ahí voy Yo te sigo ¿Qué agarro? ¿Cambio la de larga distancia? Me gustaba la de larga distancia Estaba buena Pero bueno Si me recomendás esta Me la cambio Por la bazooka A ver, este ¿Qué es el 6? El 6 no, el 3 ¿Qué es esto que tengo? Que no sé qué es Ah, el escudo Ahí va Lo dejo Dice que está en el máximo Lo cambio eso por la Lo voy a dejar Y lo cambio por Por la que me dijiste ¿Cuál era la bazooka? ¡Ahí está enorme! Lanzacohetes ¡Uuuuuh! Emi Gracias por seguirme Miren lo que tengo Está enorme eso Esperen ¡Ay! Se está achicando el círculo Se está achicando ¡Ay no! O sea, quedamos re pocos ¿Dónde veo la cantidad De jugadores que quedan? Sé que estamos nosotros Cuatro, ¿no? Estamos nosotros Cuatro Que es el escuadrón Estamos sobreviviendo ¡No lo puedo creer! ¿No me morí ni una vez? ¡Wow! Parece que queda solo uno Están diciendo Eh... ¡Ay! ¡Ah! Quedan dos El ojo de la tormenta Se está encogiendo En un minuto Siete segundos ¡Ay! Está re lindo el juego ¡Ay! Que me quede en el... ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Nos están disparando! ¿Cómo lo disparo Con esta bazooka? No tengo idea ¿Cómo se dispara Con la bazooka? ¿Cómo apunto? ¡Ay! Yo disparo ¡Eh! ¡Victoria Campal! ¡Uh! ¿Cómo bailo? Yo quiero bailar también ¡Me encantó! ¡Ah! Yo te veo Humberto ¡Ay! Se trancó la pantalla Se trancó No, se pausó ¡Qué genial! ¡Ganamos! Bueno, gracias a ustedes Por ayudarme Gracias Humberto Y los demás Que estaban jugando conmigo Me encantó Victoria Campal En escuadrón No, no Esto es un nuevo récord Dice de tendiente Bueno Me encanta Me encantó Me encantó el juego Voy a seguir jugando ¿Qué dicen? ¿Sigo o no sigo? Digo, sigo mañana ¿No? Porque hoy ya no Gracias Humberto Por la ayuda Y a los demás Que estaban en el escuadrón ¿Qué dicen? No, no sigo mañana No, no sigo mañana